Ahoja.info Pedimos que se dignifique la memoria de este pueblo completamente olvidada y, aparte de eso, además de olvidada, manipulada. Allí tenemos, continúa el monolito Roldán y exigimos año tras año que se quite, que se dignifique la memoria de los que allí lucharon expulsando al invasor. Y aquí en Pamplona, tanto festival de las murallas y tanta cosa así, llega un momento que a ver si se acuerda este ayuntamiento, o el que venga, o el que sea, de recordar que estas murallas, bueno, lo que suponen estas murallas, lo que supusieron las murallas que había y las que destruyó Carlos Magno. Esto es un poquitín un homenaje a nuestros antepasados, en definitivo. Se ha organizado a nivel de Europa el Consejo de Europa, nada más ni nada menos, que ha montado la vía Caloríngia, que circula por los distintos lugares donde pasó su ejército conquistando y unificando Europa. Una forma de unificar precisamente muy a la moda de aquella época, que es la unificación que aquí también se consiguió con Castilla. En el domingo, hacemos en Horteal, un grupo de Armenes, un grupo de Armenes. En el domingo, hacemos en Horteal, un grupo de Armenes. En el domingo, hacemos en Horteal. la conmemoración de la batalla, también este año vuelve a ser sencillo por todos los motivos conocidos y esperemos que el año que viene volvamos a recuperar el teatro y la cabalcada que hacíamos por los pueblos y todo lo que hacemos ahí. De momento será un homenaje en la misma colegiata y en el Alto de Ibañeta, vamos a decir, una reinauguración del monolito que hemos preparado para ese día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!